¿Por qué se están inyectando una versión sintética de una de las hormonas naturales que se encuentran en el organismo? Si usted quiere controlar su diabetes, su prediabetes, resistencia a la insulina, colesterol, triglicéridos, hígado graso, bajar de peso que es mal grasa, ¿por qué hacerlo de una manera sintética si lo puede hacer naturalmente? Solo dos productos naturales y una práctica va a poder lograr sus metas y poder reversar, no solo controlar, sus condiciones. Además de que no va a tener los efectos secundarios tales como Náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, estreñimiento, astritri, reflujo, hinchazón, eructo, mareo, cansancio, pulso acelerado, reacciones alérgicas, deshidratación, pancreatitis aguda y hipoglicemia. Incluyendo riesgos de desarrollar tumores en la glándula tiroidea, incluyendo un tipo de cáncer de la tiroides. ¿Y te has preguntado qué pasa cuando lo dejas de tomar? Aumenta el azúcar en la sangre porque como todos los medicamentos, cuando dejas de tomarlo, dejas de funcionar, te dicen que lo tienes que usar por el resto de tu vida. Pero tranquilo, hay una solución natural que funciona con muchos estudios clínicos que están en el PDR y que tiene garantía. Así que ve al link que está en mi bio para que veas toda la información y contáctame para poder ayudarte y darte toda la información que necesites.